Pati cantó que recuerda lo mal que la pasó con Lu por los maltratos que le dio Mario Sandoval y los que tú le dices ya se te olvidaron, bueno vamos a ver Ahí Ya mi experiencia personal en la que cuando comencé y comencé en un dueto con un hombre se me dijo tanto por parte de él principalmente que yo no podía, que no era esperado de mí nada más allá de adornar su talento con mi cara cuando decidí luchar y empezar a salir adelante intentar hacerme un hombre no nada más como cantante sino como artista completa como compositora, como productora tenía mucha gente que no me la compraba porque además la verdad que yo era un poquito más tímida y no tan social cuando era más chica, era más social entonces ahí tenía una pequeña desventaja pero no, estaba llena de coraje, de ese coraje que es el bueno que te pone a trabajar para demostrar con hechos y no con palabras las cosas esas palabras de esa persona resonaron años y años y años y años en mi vida y las vencí les puse nombre y apellido entendí que no era su voz, ya era mi propia voz la que seguía el eco de eso y lo quité y encontré que lo que tenía lo merecía y que la mujer y ninguna persona, no nada más mujeres tienen por qué agacharse o sentirse mal o creerse en las palabras negativas de ningún externo uno tiene que ser el juez de sus propios límites y sus propios sueños intentándolo hasta el final porque a mí no me quería al principio grabar nadie en mis canciones porque tenía fama de que era la niña de Lu y la niña de Lu nada más allá del adorno pues mira, yo creo que cuando estaba en el grupo cuando estaba en el grupo es normal ella es muy buena compositora ya ha dado muchos éxitos él también es talentoso pero cuando empezaron las broncas de que ella se quería desafanar del grupo pues sí empezaron muchos altercados entre ellos o sea, es normal pelearse pelearse porque ellos no quieren exacto pero no normal que la gente creyera que el talentoso era él y que a ella la subajara porque sí pasaba pero es que ella es muy talentosa muy talentosa de hecho ahorita fíjense que está haciendo una convocatoria porque este evento donde está Dulce y todos los... es de la telenovela de Romo ajá, es de la telenovela de Romo vencer la culpa vencer la culpa que quieren... bueno, ya eligieron siete piezas con la SACM, la Sociedad de Autores y Compositores qué fina te viste, siete piezas siete recámaras bueno, siete... siete canciones yo pensé que eran recámaras que van a formar parte de la novela pero ella, al ser una compositora emergente y talentosa la eligieron también para que pudiera... cómo no, es buena interpretar no me gusta todo lo que hace pero sí es bueno y ahorita lo que está haciendo ella es que si ustedes, por ejemplo tocan algún instrumento o su público y quieren mandarle como un demo pueden hacerlo en un link que ella puso precisamente para que... ajá, está bien para darle oportunidad nueva también está padre a gente nueva en el caso de Lue, el tiempo siempre te dará la razón y hoy en dónde está Pati Cantú y en dónde está Mario Sandoval la verdad es que en cuestión de carreras ha sido diametralmente opuesta a la dirección que ha seguido Pati Cantú sí recuerdo porque era una época bien interesante del pop cuando venían las entrevistas con ellos estoy hablando de principios de los 2000's todo el mundo ¡guau! Mario Sandoval el Cejas y es súper talentoso y Pati era como la bonita del grupo y te empiezas a dar cuenta que en realidad ahí la que quería luchar y la que acabó saliendo adelante con una buena carrera de solista como compositora eso fue lo que no le gustó a él cuando él dijo que él tenía otra no le gustó incluso la que entra en vez de Pati Cantú ya no tiene éxito no fue lo que pasó con María León María León estaba en el grupo este y era el ex y a este muchacho también le pasó lo mismo pero tenía muchos roces porque le hacía sentir que le volvió a dar COVID a Pati Cantú que bueno que está bien porque ya ves que ya no deja de trabajar tuvo que parar la invitaron a actuar en una serie fíjate y iba a entrar como actriz en una serie no pudo aceptar porque en ese momento traía COVID fue hace poquito y lo lamenta mucho pero bueno la salud es primero oye nunca he hecho nada como actriz o si yo no me acuerdo iba a estar padre el debut de ella en esta actriz a lo mejor hasta es buena actriz y no sabemos pues sí yo por eso siempre uso el cubrebocas de todas maneras yo la prefiero como compositor ¿sí? yo ni en el con ni has visto tu tarjeta no no ya la había hecho un casting ni fatal a lo mejor se estudió ya y lo sacó señor Ravall me puede dejar me puede dejar opinar también a usted cuando no le gusta a alguien que yo opino bien sin yo no me enojo es pésima ¿como cantante o como qué? la había hecho un casting no como cantante la había hecho un casting para una telenovela con Juan Osorio porque le había ofrecido y lo hizo no mal pésimo pues sí porque no la eligieron no la eligieron Juan Osorio no la eligió para no la eligieron o sea ahí está las zapatos le pidió un tema para la telenovela que le está yendo súper bien a Juan y tampoco pasó la prueba ¿tampoco? bueno yo que gustan nada le gusta a Juan Osorio bueno a ver pero Juan Juan luego contrata a sus ex mujeres a mí no me reclame ¿te acuerdas que en Mirete salían las novelas y las ex mujeres que me actuaban hay que lo veras mínimo a Pati Cantú te vende eso sí pero en Mirete nunca trabajó en minetes políticos pero ¿cuál era una que metía a sus novelas Juan Osorio? ahí está no es otra es otra la que estaba antes de Daniela ¿cómo se llama? ay se la metió el nombre pero también Chavita pero a ella es que ya Laura Viñati gracias sí claro Laura Viñati ella sí mira le dio incluso en la telenovela con Gabriel Soto un empujón fuerte bueno oigan más adelante no se lo pueden perder porque el colmo de los colmos por eso ya no vendes Edwin Cass boletos en conciertos vean nada más como la escolta de Edwin Cass maltrata golpea y se le montonan cinco personas a un pobre fan ay Dios mío y también no 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 no